Y los venezolanos ya pueden empezar a decir en vez de parce, perce. Ya dado el cambio de roles, como en realidad los que dicen parce son colombianos, los que dicen pana son venezolanos, hagamos el cambio de roles completo. ¿Por qué reemplazamos la E por la A? Bueno, porque pana no tenía vista una cuestión de género inclusiva de la nueva era, entonces hay que poner una E después de la P, como en todos y todes, en vez de pana hay que poner pene. Y así es como, con eso ya el mundo cambió, ya es otro. Aparte esas son las batallas importantes que hay que dar, ahí está, el kit de la cuestión está ahí. Con eso ya se arregló el mundo, Marx empieza a ser estudiado por todas las personas y se genera un marco de solidaridad enorme. Como cuando Horowitz reproduce mis palabras en FM la tribu que estaban en mi propia cuenta de Facebook en una discusión puntual. Entonces, está muy bien borrar mis canales de Twitter, borrar evidencia, borrar un montón de cosas y que otros digan mis palabras, está muy bien. Especialmente cuando a mí me van a censurar a The Eternum hasta que, si un día sale todo bien, logren que yo termine asesinado. Que es el objetivo que tienen varios partidos y varias radios desde hace mucho tiempo, ¿no? Que después te pasan canciones como, ¡ay asesino! Pero son los primeros que alientan el asesinato, ¿no? Nunca piensan que puede haber algo demasiado importante, realmente demasiado importante, que se vaya a perder para siempre. Y que no estuvieron dispuestos a registrar nunca, ni siquiera en un mínimo diálogo, de cortesía, para que quede resguardada de evidencia crucial. Nunca lo han pensado. Y no lo pensarán nunca, porque cada vez que lo piensan y lo deducen, lo que hacen es venderle a la derecha la traición a todas las naciones que quieren ser libres.